Saludos amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Bienvenidos a una edición más de este cubrimiento en el que analizamos el COVID-19 y sus diferentes situaciones. Hoy vamos a hablar sobre la reactivación económica que la gobernadora Wanda Vásquez anunció el día de ayer para Puerto Rico. Vamos a analizarlo desde un punto de vista salubrista. Para eso saludamos al doctor Víctor Ramos, quien nos acompañará en esta tarde. Él es el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Doctor, bienvenido a MSP. Gracias por su tiempo. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que están conectados. Doctor, nos gustaría que por favor nos diera un preámbulo acerca de la decisión que la gobernadora anunció ayer junto con su equipo de gobierno. Bueno, la gobernadora se basó en la utilización de camas de hospitales intensivos y ventiladores. Gracias a Dios en Puerto Rico nunca hemos tenido una alta utilización de hospitales debido al COVID en gran medida por común lockdown mucho más temprano desde marzo 15 que muchas otras jurisdicciones. Así que incluso con las dos aperturas anteriores que no eran tan agresivas como la última, las hospitalizaciones en vez de subir han ido bajando. También los pacientes intensivos y ventilador. Así que se justificaba una apertura, ¿verdad? La apertura ayer fue bastante agresiva. Incluye con como que la gente puede ir irrestrictamente a las playas, aunque se recomienda distanciamiento social. Ya ocurrió mucha aglomeración de gente en las playas, no cumpliendo con las reglas con las primeras reaperturas. Lo otro que reabrió que... Qué pena, doctor. Se le cayó un poco el audio. ¿Me oye? Sí, señor. Ya lo escucho. Retome nuevamente, por favor. Las actividades como cine, actividades religiosas, artísticas o deportivas, siempre son una preocupación porque la gente tiene que estar por lo menos una hora en la actividad. No es que llegan, compran algo y se van. Así que siempre es una preocupación en que complico las medidas de distanciamiento social y de uso de mascarillas que cubran nariz y boca. Si no, no funcionan. También nos preocupa, ¿verdad? Porque como parte de la reapertura, lo más importante es las pruebas y las muestras y el uso de... y el rastreo. El rastreo ha ido mejorando bastante en Puerto Rico. El trabajo que está haciendo Salud, pero ahora las aseguradoras, basado en una opinión del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, están no cubriendo, por ejemplo, las pruebas para la reapertura de un negocio que le piden los patronos a los empleados, porque no tienen síntomas. 80-85% de los pacientes no tienen síntomas. Tú quieres identificar a esos pacientes asintomáticos para aislarlos y buscar sus contactos a aislarlos. Verá, el paciente que está críticamente enfermo solo puede contagiar a los que están alrededor en el hospital. El que tiene enfermedad leve o está asintomático es el que puede contagiar a muchas personas. Así que necesitamos que el Comisionado de Seguro revise esa orden. A mi modo de ver, es contraria a la ley que se aprobó, la ley 43, que establece que se tienen que cobrir todos los servicios relacionados a COVID. Y yo creo que esa orden administrativa del Comisionado de Seguro puede hacer daño en el manejo de esta reapertura. Perfecto, doctor. Estaba viendo algunas reacciones de algunos salubristas y decían que las cifras que la gobernadora estaba exponiendo para tomar estas decisiones no concordaban tanto con los decesos que se han presentado en los últimos meses. Me gustaría saber cuál es ese punto de vista que usted tiene frente a esa premisa en particular. No, la realidad es que los números están ahí. Se cambió. El CDC recomendó que se use las guías que establece la Academia Epidemiólogos de Estados Unidos y ahora las pruebas moleculares se identifican como casos positivos y las pruebas celulógicas como casos probables. Las muertes que tenían una prueba positiva de COVID se ponen como casos confirmados y las muertes que el médico los certifica por registro demográfico, aunque no tenía una prueba o la prueba estaba negativa, pero tenía todos los síntomas, pues son muertes probables, pero están ahí todos los datos de las pruebas y de las muertes. Perfecto, doctor. Le recuerdo a todos nuestros, a toda nuestra audiencia que está viendo este programa que puede hacer preguntas en este momento para que el doctor Víctor las responda en vivo. Doctor, ¿usted qué opina acerca de la premisa de que la economía primó por encima de la salud pública, por encima de la salud de las personas? Yo no creo que la economía primó. La gobernadora hizo el lockdown desde marzo 15. La pérdida de la economía ha sido, se estima en 12 billones de dólares. O sea, que la parte salubrista siempre fue lo principal y la realidad es que nosotros tenemos menor mortalidad, menor que cualquier lugar de Estados Unidos. Así que yo no creo que sea justo decir que la economía primó. La economía también es importante y habría que ir abriendo los sectores y no había números que justificaran mantener el 7. Perfecto, doctor. Ese creo que es el debate que se tiene en este momento en diferentes sectores de Puerto Rico y es el de las personas que fallecen por COVID o debido a la necesidad de no poder salir a trabajar, fallecen de hambre. ¿Qué posición le merece suya al respecto? Que fallecen por COVID, ¿por qué? Digamos, las personas que no pueden salir a trabajar y por ende empiezan a tener situaciones económicas difíciles. La realidad es que eso, nuestra preocupación con la gente que se está quedando en su casa y no yendo al médico, más que COVID es el deterioro de condiciones crónicas que se han visto, más que con COVID, y no queremos que las muertes o el deterioro de condiciones crónicas no sea peor que las de COVID. La mitad de las muertes asociadas al huracán María fueron por deterioro de condiciones crónicas y no directamente por condiciones relacionadas al huracán. Y nos preocupa que el rebote de deterioro de condiciones crónicas sea peor que COVID. Por eso le exhortamos a los pacientes que se comuniquen con su médico para, sobre todo si se sienten mal, el médico le dirá si puede atenderlo por telemedicina o tiene que ir presencial, si necesita algún tratamiento o si está tan mal que requiere el hospital, pero quedarse en su casa sintiéndose mal no es una opción y eso nos está pasando más que con los pacientes de COVID, con los pacientes de enfermedades crónicas. Perfecto. Esta mañana estuve viendo las cifras que el Departamento de Salud publicó y vi que habían 5.352 casos y 144 muertes a causa del COVID-19 en Puerto Rico. ¿Usted considera que sí se está, la gobernadora sí está tomando en cuenta el punto de vista de la salud pública para tomar las decisiones que anunció el día de ayer? Las proyecciones antes del 100, en marzo 15, eran 6.000 muertes a esta fecha. Y estamos hablando de 144 versus las proyecciones de 6.000. O sea que ciertamente no duele cualquier muerte. Lo ideal es que no fuera ninguna. Pero comparado con las proyecciones que se tenían, nuestros números son muy favorables. O sea, podríamos decir que según lo que usted acaba de decir, la decisión de reabrir la economía en algunos sectores no es tan descabellada como algunos doctores lo han afirmado. No, yo no creo que es descabellada. Yo creo que hay que monitorearla. Y para eso necesitamos las pruebas. Y por eso la preocupación de que las aseguradoras estén truqueando con cubrir las pruebas. Porque si no tenemos las pruebas, no podemos monitorear el proceso de la enfermedad durante la reapertura. Perfecto. Es claro que esa reapertura va a hacer que se aumenten los casos. Pero ¿usted cree que el Departamento de Salud y todo el sistema salubrista de Puerto Rico tiene en este momento la indumentaria necesaria para enfrentarse a una epidemia mayor de COVID-19 en la isla? Bueno, nadie tiene la capacidad de enfrentarse a una epidemia mayor. No la tuvo Italia, no la tuvo España, no la tuvo Nueva York. Si hubiera una de esa magnitud, no. Pero en un aumento no desproporcionado de casos, sino asociado a la apertura, si se pueden manejar, el Departamento de Salud tiene un equipo muy profesional. A mí me gustó mucho que en la última conferencia de prensa del Secretario de Salud tuviera a sus empleados de carrera que ya han bregado anteriormente con las epidemias de dengue, chikungunya, cika, H1N1. Y son gente experimentada que saben lo que había que hacer y yo creo que siempre debemos estar al frente de la respuesta. Perfecto, doctor. Me gustaría saber cuál es el escenario al que se enfrentan las escuelas. Vi que una de las estrategias que anunció la gobernadora ayer era que en un consenso con el sector público y privado se iban a abrir algunas escuelas. Los niños son un principal foco de propagación debido a que ellos están cogiendo los diferentes objetos. Dígame, ¿a qué se enfrenta Puerto Rico con la reapertura de los colegios? Las escuelas no van a abrir. No va a haber curso de verano. Lo que se está planteando es que la gente empiece a prepararse para un posible inicio del primer semestre en agosto o cuando se autorice a empezar el primer semestre, ya sea presencial o virtual, dependiendo de cómo vaya evolucionando la enfermedad. Pero no es que los nenes vuelven a la escuela. Los nenes ya finalizaron su escuela en Puerto Rico, están en el periodo de verano. No van a haber clases de verano ni campamentos de verano. Lo que sí se autorizó es la apertura de los cuidos de nenes chiquitos, ¿verdad? Porque las madres trabajadoras necesitan el cuido para sus nenes pequeños, pero las escuelas como tal no van a estar abiertas en verano. Lo que se autorizó es que los empleados puedan ir preparándose para una eventual reapertura en agosto o cuando se determine que pueden volver los estudiantes a la escuela, pero no hay una autorización para empezar las clases. Las clases, de hecho, ya terminaron el segundo semestre de clases en Puerto Rico y están en vacaciones de verano. Perfecto, esa es una aclaración bastante importante porque hay muchos ciudadanos que tienen esa duda. Igualmente, doctora, hay algo que me llama la atención y es saber que podría considerarse un poco oportuno que se abran algunos sectores de la economía, pero vi que también van a favorecer el ámbito del entretenimiento como los cines. ¿Cuál cree usted que puede ser el riesgo que tienen los puertorriqueños que pueden salir a ver películas en una sala en ese momento del COVID? Ahí tienen que haber protecciones estrictas, ¿verdad? Estos lugares donde la gente está mucho tiempo, ¿verdad? Que no es que lleguen y compran como el cine, cuando eventualmente se autoricen actividades artísticas, deportivas, las actividades religiosas, que la gente está mínimo una hora sentado oyendo la actividad ya sea religiosa, deportiva, artística o el cine, eso siempre es un riesgo y por eso tiene que haber medidas estrictas en el cine y en los otros lugares que se vayan abriendo. Un lugar que no se abrió, que también va a requerir medidas bien estrictas cuando abran los casinos, porque la demografía de edad de los casinos suele ser mucha gente mayor y brincan de maquinita en maquinita, gracias a Dios eso no se anunció para ahora, eventualmente se abrirán, pero eso tiene que haber estrictos protocolos tanto en el cine como actividades deportivas, artísticas y religiosas y eventualmente en los casinos. Otro sitio que preocupa es las áreas donde no hay quien en force, por ejemplo, que tiene que ser la policía como las playas, los ríos, las áreas públicas, que hemos visto mucha aglomeración de personas. La gente tiene que tener conciencia, la responsabilidad del gobierno, pero también de cada uno. Usted tiene que usar su mascarilla que cubra boca, nariz, tiene que mantener el distanciamiento, tiene que evitar contagiarse. La responsabilidad es de todo. Perfecto. Este tiempo la revista Medicina y Salud Pública ha estado realizando una serie de cubrimientos del COVID alrededor de América Latina y hemos visto que en algunos países de la región se han ocultado. De pronto las cifras no concuerdan también en cuanto al número de pruebas. ¿Cómo está en ese aspecto Puerto Rico? Yo no creo que se esté ocultando el número de pruebas. Hubo un problema con la transición del secretario de Salud del anterior al nuevo y se han ido ajustando los números, pero yo no creo que se estén ocultando números. Y sobre todo tú no puedes ocultar la gente que va al hospital, la gente que está hospitalizada, la gente que está en intensivo, la gente que está en ventilador, la gente que se muere. Perfecto. Hace poco estuvimos hablando con una infectóloga de Puerto Rico y ella nos decía que en ese momento aumentó significativamente la mortalidad a diferencia de mayo y abril del 2019. Ella afirmaba que de pronto las muertes no estaban siendo únicamente por COVID sino por otras patologías. ¿Cómo cree usted que se está manejando ese? Eso es lo que te estoy diciendo, que se están deteriorando las enfermedades crónicas y tenemos más muertes asociadas a deterioro de enfermedades crónicas que incluso de COVID y nos preocupa ese aspecto que nos vaya bien en el COVID y nos vaya mal en el deterioro de condiciones crónicas. Perfecto. Ya nuestros seguidores empezaron a interactuar. Mar López expresa su preocupación al decir que cuando se abran escuelas, cines, iglesias, no habrá cómo pararlo. ¿Cuáles son esas medidas de contingencia que se están tomando para frenar esas situaciones? Bueno, la gente tiene que entender que la vida no va a ser como era antes de marzo 15. La gente tiene que usar distanciamiento social, tiene que usar mascarillas, tiene que usar las medidas de higiene hasta que haya o un tratamiento específico o con si Dios lo quiere una vacuna y la podamos lograr. Pero no hay ahora mismo un tratamiento específico, pero especialmente para los pacientes que no son severos, porque los tratamientos que usamos para los severos como plasma, el rendicivir, el actembra, la anticoagulación, los esteroides, son tratamientos para pacientes críticos, pero necesitamos un medicamento que también controle a la gente que tiene enfermedad leve para que no progrese de la fase viral a la fase inflamatoria. Perfecto. Precisamente con la reacción de la persona que le acabo de preguntar, sigue habiendo una preocupación latente y como que se divide la preocupación. Hay unas personas del sector salud que apoyan la decisión de la gobernadora y hay otras que no. ¿Por qué cree que se presenta ese panorama? Cada uno tiene derecho a tener su opinión. Yo creo que los números hablan por sí solos, que nos ha ido bien y la realidad es que los números no sostenían mantener un cierre solo por mantenerlo. Así que todos tenemos que cuidarnos y es responsabilidad de todos. Perfecto, doctor. Me gustaría entonces que usted nos diera qué viene para Puerto Rico ahorita. ¿Cómo va a ser esa reapertura? Bueno, la gobernadora, todos los negocios pueden abrir de 5 de la mañana a 10 de la noche tomando todas las medidas de precaución. Los cines pueden empezar a abrir. Las actividades artísticas pueden empezar, pero al aire libre, a partir del 1 de julio. Todavía no se autorizan las actividades adentro de los estadios y los coliseos y los teatros. Todavía no abren los casinos. Las escuelas es lo último que va a abrir. El turismo externo empieza el 15 de julio. Así que todavía quedan cosas. Los empleados públicos todavía no empiezan hasta una próxima orden ejecutiva. Los únicos que empezaron son los de confianza. Estamos hablando de casi 135 mil personas que todavía no están interactuando unas con las otras. Así que quedan sectores importantes de reabrir y por eso es importante el monitoreo del progreso de la enfermedad. Perfecto. Una vez más le recordamos a nuestra audiencia que pueden exponer sus dudas e inquietudes para que el doctor las responda en esta entrevista. Doctor, me gustaría entonces saber, en el caso dado que aumenten las muertes, sabemos que es la situación más preocupante. Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales en Puerto Rico, cómo están en este momento para enfrentar esa situación? Ahora mismo tienen espacio. Tenemos ventiladores suficientes, unidades, claro. Nadie está preparado para una avalancha de casos como ocurrió en Italia, en España, en Nueva York, en Brasil, en México ahora mismo, en otros lugares donde la pandemia se ha salido de control. Pero ahora mismo si hay la capacidad de atender a los pacientes, si hubiera un aumento moderado en los casos, si hay un aumento severo, probablemente hay que regresar a versiones más restrictivas del cierre. Perfecto. Puerto Rico fue de los primeros países que acataron la norma del distanciamiento social y pues vemos los resultados de esa estrategia pues en las cifras que hay en este momento. ¿Qué otras estrategias resaltaría usted que llevó a cabo el gobierno para contener el virus? Bueno, esa fue la principal estrategia, el cierre, y nos dio tiempo para ir a ajustar las cosas que no estaban tan establecidas. Por ejemplo, antes era bien difícil conseguir pruebas, ahora las pruebas están ampliamente disponibles y las aseguradoras antes las cubrían. Ahora, porque hay muchas pruebas, están inventando no cubrirlas y eso no se puede permitir y se fue ajustando. El rastreo está mucho mejor, 58 pueblos ya tienen el mismo sistema y los 20 que tienen otros son como pueblos grandes que tienen sistemas independientes. Así que lo de la amplia disponibilidad está disponible. El rastreo está mejorando. Mi preocupación principal ahora mismo son las aseguradoras y el deterioro de pacientes con condiciones crónicas que necesitamos que no dejen sus tratamientos, que vuelvan a sus estudios diagnósticos, los hospitales y los centros son la gente que cumple con los más estrictos estándares de higiene. O sea que no deben tener miedo a irse a hacer estudios y situaciones que no sean de COVID porque no queremos deteriorar la enfermedad crónica. Perfecto, acá hay una pregunta de una de nuestras seguidoras, Cintia Bojito dice, dicen que hay 1200 ventiladores, todos están funcionando, esa cantidad es cierta? Sí, sí, todos los ventiladores están funcionando, están validados, se le hicieron más validaciones, así que si hay ventiladores, hay ventiladores suficientes en estos momentos de nuevo, como dije. Una situación como Italia, España, Nueva York, no, no, no hay ningún sistema de salud que lo aguante. Si llegamos a una situación similar, por eso es importante monitorear el progreso y para eso las pruebas y que las aseguradoras estén tratando de no cubrirla es una barbaridad. Perfecto, doctor. Me gustaría saber si el gobierno de Puerto Rico, pues sabemos que la situación no se ha salido de control, pero está tomando medidas de prevención, buscando más ventiladores o más implementos de bioseguridad. Se pidieron, bueno, todo el mundo está compitiendo por ello, hay que ver cuándo llegan, pero hubo las peticiones de ventiladores, de equipos de protección y de todo lo que se necesita, pero es una competencia global por todos esos equipos. Perfecto. Doctor, otra cosa que preocupa bastante a los puertorriqueños es la situación de Vieques y Culebra. Sabemos que son unas islas que tienen recursos económicos muy bajos. ¿Cómo ha sido la situación del COVID en esas islas? En Culebra fue el último lugar donde hubo casos positivos. En Vieques los casos positivos se han mantenido controlados. Igual que, por ejemplo, los niños. Nosotros no hemos tenido ningún niño hospitalizado por enfermedad severa de COVID en Puerto Rico. Así que se ha mantenido estable, pero se mantiene un monitoreo constante y cualquier paciente que requiera un tratamiento en un hospital en Vieques, en Culebra, será trasladado a hospitales de la isla grande a dárselo. Dentro del plan de contingencia que está desarrollando Puerto Rico, ¿se están priorizando algunas ciudades de la isla o de pronto están todos en las mismas condiciones? No, todo el mundo, el COVID está en todo Puerto Rico y hay que trabajar con todo Puerto Rico. Ciertamente, donde más personas hay, hay más riesgo de contagio. La capital, las ciudades más grandes, que es lo que ocurre. Nueva York es como la ciudad estrella del mundo y sabemos lo que pasó. Y en lugares bien altamente promulgados, como en Los Valdí, en Italia, en Barcelona y Madrid, en España, fueron los pocos. Tienen las ciudades grandes de Brasil como los pocos principales, igual en Ecuador, en Chile. Así que las ciudades donde vive más gente, obviamente, son más propensos a que puedan contagiarse. Perfecto. Tengo entendido que Puerto Rico, al ser una colonia de Estados Unidos, no pueden tomar la decisión de cerrar los aeropuertos, pero sí pudieron filtrar los vuelos en un solo aeropuerto de Puerto Rico. Dígame, la llegada de personas de otros países a la isla durante la pandemia, ¿qué riesgos representa? Bueno, la realidad es que la llegada de pasajeros mermó significativamente, como el 95% de las personas que llegaron normalmente dejaron de llegar. Eso ha ido aumentando y ahora va a abrir el terminal de la principal línea aérea que vuela a Puerto Rico, que es JetBlue. Así que van a aumentar los vuelos y la cantidad y, obviamente, se va a abrir al turismo. A diferencia de otros aeropuertos de Estados Unidos, en Puerto Rico se le coge la temperatura. La gente tiene la opción voluntaria. A mí me gustaría que fuera obligatoria, pero hay unos impedimentos legales de hacerse la prueba antes de salir del aeropuerto. Hay unas discusiones de si se va a requerir que antes de un pasajero que viene de turismo montarse el avión a Puerto Rico tenga una prueba negativa. Eso está en discusión. En estos momentos yo estoy al favor de eso. Así que eso se está trabajando. Perfecto. Ya que menciona lo de las pruebas, doctor, hace poco vi que se había implementado una metodología para quintuplicar el número de pruebas que se hacían diariamente. ¿Cómo va esa metodología? Bueno, se salgan unas máquinas nuevas y unas pruebas nuevas que están haciendo. Todavía no están en Puerto Rico, pero hay un contrato para cuando estén disponibles puedan llegar. Pero en ese momento, en diagnóstico, ¿cómo está Puerto Rico? ¿Se aumentó el número? No, tenemos amplia disponibilidad de pruebas. Todos los laboratorios privados hacen pruebas. El laboratorio del Estado hace pruebas. Hay servicarros de prueba en distintos puntos de la isla. Así que entendemos que hay amplia disponibilidad de pruebas. ¿Y cuáles son esos protocolos que se están siguiendo para hacer las pruebas? He visto varias personas que denuncian que a sus barrios no ha llegado el equipo que les hace la prueba. ¿Cómo están filtrando eso? No, lo que pasa es que en cada pueblo hay por lo menos un laboratorio donde tú te puedes hacer la prueba. Puerto Rico es bastante chiquito y en cada pueblo de Puerto Rico ahora mismo hay donde hacerse la prueba. Perfecto, o sea, no se están moviendo en algún, directamente a los lugares de residencia, sino, o sea, la persona tiene que ir a los centros de salud para realizarse la prueba. Se supone que hay un proyecto para que los asilos le hagan las pruebas con unos grupos que se llaman los centros de 30, que son financiados por el gobierno federal, la Guardia Nacional y la Fiscalía Federal, junto a la Guardia Nacional y el Departamento de Salud para los asilos. La EGIDA no está incluida en eso, eso debería incluirse, ¿verdad? Estamos, el colegio está exportando a todos esos matrículas que las personas mayores de edad le envíen la prueba aunque no tengan síntomas y es la recomendación del Departamento de Salud para entonces determinar si hay gente contagiada en asilo o en EGIDA. Pero no hemos tenido ningún brote mayor ni en ningún asilo ni en ninguna EGIDA. Ya que menciona lo del brote, hace poco vi que hubo un brote precisamente de 20 personas y que de ahí fallecieron dos. ¿Qué seguimientos se le están haciendo a ese tipo de situaciones? Eso fue una actividad familiar que alguien fue a Estados Unidos, volvió con síntomas, sabía que estaba positivo, fue a la actividad familiar y contagió a personas e incluso la persona falleció. Y ciertamente eso es un llamado a la gente de que esto es serio, de que usted no puede andar por ahí tratando de ocultar síntomas, de tomarse un antilenol antes de que le cojan la temperatura en el aeropuerto y tratar de que no salga el resultado. Porque esto puede traer consecuencias serias como las que ocurrió en esa actividad familiar. Perfecto, doctor. Acá hay otra pregunta y quieren saber si a los pacientes que han dado positivo al COVID se les ha hecho un seguimiento y si tienen el número de los pacientes que en este momento presentan los síntomas. Sí, se les está haciendo el rastreo ahora, está básicamente instaurado y a casi todos los pacientes positivos, nunca hay 100%, se les ha podido hacer rastreo, algunos los rastreos se salen entre 8 y hasta 30 contactos dependiendo del paciente, pero sí se está haciendo los rastreos. Se utilizó, la mayoría de los pueblos están utilizando un modelo que se estableció en un municipio de Puerto Rico que se llama Villalba, como 58 de los 78 pueblos están en ese modelo, 20 tienen modelos aparte incluyendo las ciudades mayores como San Juan y Bayamón, así que sí se está haciendo el tracing de los pacientes. Perfecto. Doctor, vi que también uno de los argumentos de la gobernadora para hacer esta reapertura era que ella confiaba en el pueblo puertorriqueño, en que iban a tomar las medidas de bioseguridad. ¿Cómo cree usted que los boricuas han tomado estas medidas? ¿Sí están acatando las normas? Siempre hay gente que no las acatando, pero la mayoría del pueblo ha cumplido con las reglas y eso se demuestra en encuestas y en el mismo Google hizo un estudio, Google sabe dónde estamos con la localización, de que los mejores lugares que han cumplido con las reglas de distanciamiento han sido Puerto Rico y Venezuela, creo que con 73%. Perfecto, doctor. No sé si le gustaría agregar alguna otra información importante o relevante que crees que no hemos hablado. Bueno, yo creo que si usted tiene plan médico y su plan le está denegando la prueba, usted exija. Hay una ley 43 que le tienen que cubrir la prueba y peleelo con su plan médico. Si usted tiene una condición crónica, no deje sus medicamentos, no deje de ir a su médico, no oiga lo que diga cualquier persona, solo su médico le puede recomendar si tiene que discontinuar algún tratamiento y comuníquese con su médico para que le diga si puede quedarse en su casa, si tiene que ir a algún tipo de visita o está tan mal que tiene que ir al hospital. No queremos muerte por deterioro de condiciones crónicas. La responsabilidad de este virus es de todos, ¿verdad? Ahora con la reapertura tenemos que seguir las instrucciones, cubrir con mascarilla la boca y la nariz, el distanciamiento y las medidas de higiene. Doctor, ¿cuál es el mensaje o llamado que usted le hace a los doctores que en este momento dicen que la reapertura no es aprobada desde el ámbito de la salud pública? La idea es que todos tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, seguir monitoreando las cosas. Muchas veces, yo además de tener mi posición administrativa, soy un director médico de una de las áreas de mi hospital. O sea que yo trabajo todos los días con pacientes, no solo en teoría y viendo números y datos, sino que trabajo día a día con pacientes. Así que eso es importante. Todas las opiniones se respetan y lo más importante es seguir monitoreando el progreso de la enfermedad. Doctor, es decir que usted está ahí en la línea de batalla viendo todos los días cómo... Sí, no, hay alguna gente que habla y no tienen que ir al hospital a ver los pacientes. Yo estoy en el hospital todos los días. ¿Usted cómo ve ese panorama? ¿Cómo están las UCIs? ¿Cómo están aquí? Las unidades de cuidados intensivos. No, están manejables. De hecho, están más bajas del usuario. Perfecto. O sea, podríamos decir que ahorita el panorama está controlado y que digamos que si se llevan los protocolos adecuados va a haber un manejo gradual de todo. Sí, la realidad es que son dos cosas. Es que una cosa es que aumenten los casos, los casos que se identifican positivos, porque la mayoría que se identifica son asintomáticos. Y otra cosa es que aumenten los casos severos. Si aumentaran los casos severos es que habrían que tomar otras decisiones. Perfecto, doctor. Esperamos que la reapertura no cause situaciones tan difíciles como las de Nueva York o Italia y que de verdad el sistema de salud de Puerto Rico pueda dar abasto para solventar una posible epidemia de COVID en la isla. Nunca se puede descartar, pero estamos trabajando para que eso no ocurra. Perfecto, doctor Víctor. Agradecemos mucho su información y todas las siempre atinadas apreciaciones que nos da. Muchas gracias. A ustedes, nuestros seguidores, los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales como arroba revista MSP, escuchar esta entrevista en la plataforma SoundCloud y no desconectarse del contenido que traemos día a día para ustedes para mantenerlos bien informados. Gracias una vez más al doctor Víctor Ramos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!